Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro último programa del año, señores. Ya se acaba el 2015 y muchísimas gracias a toda la gente que está pendiente de su programa que hay en Florida y también a los que pues están muy pendientes también en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se acaba el año y es por eso que hoy vamos a estar hablando con nuestros invitados especiales, los cuales son de Honduras, de México y de Colombia, señores. Vamos a estar hablando de cómo festejan el fin de año en esos países porque muchas veces pues a nosotros se nos olvida cómo pues festejan la Navidad o quizás tal vez pensamos visitar y tal vez ahí no cometer algún errorcito, pero les invitamos a todos a que puedan estar en contacto con nosotros a través de el número de teléfono que está apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias a toda la gente también que le ha estado dando like a nuestra fanpage en Facebook. Muchísimas gracias. Les invito también a que no se despeguen de la programación que le tiene Canal 17. Gracias a Mediacom. Muchísimas gracias y también visiten www.30a.tv. Ahí está todas las opciones para que ustedes nos puedan ver a cualquier hora del día. También el programa sale todos los días a las 7 de la noche y un programa nuevo es el día miércoles. Así es que ahorita estamos festejando porque ya el día de mañana se acaba el año. Señores, hay que darle gracias a Dios porque ya vamos a iniciar un 2016 con muy buenas ganas y pues obviamente gracias también por este año que pasó porque como dice la canción nos dejaron muchas cosas buenas de verdad. A muchos nos dejaron un trabajo nuevo, nos dejó una nueva suegra y una muy buena suegra también. Así es que vamos a estar más adelante hablando con nuestros invitados especiales porque tenemos muchísimas cosas y también les quiero comentar de que vamos a tener más adelante a un artista internacional, ¿sabían? Ya se está haciendo presente a nuestro estudio porque vamos a tener señores nada más y nada menos que a Nicky Jam. Así es que para finalizar el año imagínense ustedes un aplauso. Estamos totalmente felices porque Nicky Jam viene así es que más adelante, más adelante y viene cantando sus éxitos obviamente. Pero eso va a ser más adelante para finalizar el año. Así es que gracias a los productores que hicieron todo ahí los, todos los movimientos para que pudiera venir, imagínense. Así es que pase la bola. Si usted tiene algún, usted es fanático o tiene algún amigo que es fanático de Nicky Jam, pues por favor dígale que sintonice la programación de Que Hay en Florida para que pueda disfrutar de este gran artista de Taya Internacional. Bueno señores, aquí estamos ya con nuestros invitados y obviamente son caras conocidas porque aunque ustedes no lo crean, pues también forman parte del staff del programa Que Hay en Florida y estoy acá con Colombia y también con Honduras. Así es que señores, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a la fuerza creo yo. No, gracias de verdad a Julián, a Juliet, perdón, yo sé que me vas a matar pero a Juliet que está con nosotros y también a Nelson que pues forman parte de nuestro, de nuestro programa y también pues de muchísimas cosas más que se hacen acá en el área porque son personas bien dinámicas, chifas y que también pues tienen muchísimas ideas creativas así que bueno, la razón por la que están acá es porque vamos a poner música señores. Mentiras, mentiras, no. Vamos a hablar acerca de cómo se festeja pues el fin de año en Colombia y también en Honduras así que primero las damas así que si me pasas el micrófono a nuestra queridísima Juliet. Juliet, cuéntanos, orgullosamente colombiana. Hola, ¿cómo están? Pues es un gusto estar acá y pues no, muy contenta, muchas gracias. Cuéntanos un poquito cómo, yo sé de que en Estados Unidos la Navidad, la Navidad y el Año Nuevo pues se celebra diferente como en los países de uno, porque en los países de uno pues obviamente uno ya, o sea, es lo que creo que extraña más. ¿Primer fin de año que vas a estar fuera de tu felizismo Colombia? Bueno, sí, la verdad es el primer año que voy a estar fuera de Colombia, no sólo acá en Estados Unidos, es la primera vez que voy a estar fuera de Colombia y lejos de mi familia, voy a pasar el año nuevo acá, pero pues esperamos que sea de lo mejor, una nueva experiencia. Claro que sí. Cuéntanos, bueno, ya pasó la Navidad, como todos sabemos, pero el Año Nuevo también, o sea, son dos fiestas muy importantes. ¿Cómo, qué hacen? ¿Cuál es el, como digamos, la tradición de un fin de año en Colombia? Bueno, la verdad en Colombia tenemos demasiadas tradiciones, una de ellas es que hacemos un muñeco al cual le ponemos por nombre como el Año Viejo y lo vestimos así como de un personaje que haya, que haya sido como muy popular durante el año o simplemente algún muñeco disfrazado y a este muñeco le introducen pólvora o cohetes, no sé cómo lo llamarán en El Salvador o aquí y al final de año siempre cuando ya son las 12 de la noche, entonces se quema este muñeco, se prende y entonces como que eso es lo que da inicio a que el Año Viejo ya pasó y llega pues el Año Nuevo, ¿no? También tenemos la tradición de las 12 uvas y al comernos las 12 uvas pedimos 12 deseos, eso es una tradición también bien importante que hacemos y la que no puede faltar que es la de la maleta, entonces todos tomamos nuestra maleta y la empacamos con muchas cosas y damos una vuelta, como decimos en Colombia, a la manzana de nuestra casa, de nuestro alrededor para que nunca, nunca falten los viajes en el Año Nuevo. Y cuéntanos si has hecho tú eso, lo de la maleta y todo. Bueno, la verdad me ha funcionado muy bien, siempre lo hago y siempre me funciona, gracias a Dios y sí, es muy tradicional, más que todo pues digamos, muchas personas lo hacen, mi familia concurrentemente sí, siempre lo hace. Bueno, y pasándole el micrófono a Nelson de Honduras, creo que es un poco similar a El Salvador y Centroamérica, pero cuéntanos en tus propias palabras y esa voz tan varonil que tienes, que nos cuentes, ¿cómo os festejan el Año Nuevo? Pues, para empezar es un gusto estar aquí con ustedes y pues la verdad que la mayor parte de las tradiciones, por así decirlo, que hay en mi país, en Honduras, pues son bastante similares a la mayoría de los, así de los países, por ejemplo en El Salvador está al lado de Honduras y pues supongo que han de haber muchas tradiciones y cosas bastante parecidas. Por ejemplo, la que mencionó Juliet, de la de las 12 uvas, también se hace en Honduras, en Honduras lo que, lo más importante en Honduras, pues es la comida, la comida típica de esa fecha no puede faltar, también están los famosos cohetes, que en algunos lugares como dijo ella, le dicen, ¿cómo dijo? Pólvora. Pólvora, pero en Honduras le decimos cohetes, también está, pues por ejemplo, la de la maleta, mucha gente hace eso también, y es que la verdad, la mayor parte de las personas hacemos las mismas cosas en todos los países de Latinoamérica. Unas palabras que quieran a toda la gente que nos ve el programa, pues desearle todo lo mejor, ahí están los micrófonos. Bueno, lo primero es desearle feliz año a todas las personas que ven el programa, que ven que hay en Florida, también invitarlos a que no se despeguen de este programa que tiene muchas cosas buenas para todos los latinos. Estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo de ser parte de este programa y sé que a ustedes también les va a gustar mucho y espero que pasen unas felices fiestas con sus familias. Pues también les quiero desear un feliz año nuevo, que sus metas las cumplan y se propongan muchas nuevas metas para cumplirlas también, al igual que yo, que eso es lo que tengo planeado hacer y pues que la pasen con su familia y que disfruten de este nuevo año que va a traer muchas, muchas nuevas bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros, seguimos con más acá de su programa Que Hay en Florida. Amigos de Que Hay en Florida, esta vez nos hemos trasladado hasta El Salvador, a sus hermosas playas de La Libertad. En el próximo reportaje vamos a ver el turismo que hay en este país. Y nos encontramos en Playa El Tunco, una de las más visitadas por turistas. Se reconoce por sus hoteles, restaurantes y atracciones que veremos a continuación. Y nos encontramos con Jesús Monge, él nos hablará un poco sobre su trabajo. Cuénteme, ¿qué es lo que usted realiza acá en la Playa El Tunco? Estamos paseando, montando a los turistas aquí en la Playa El Tunco. Ah, y si yo me quiero subir a uno de estos caballos, ¿cuánto me costaría? Me costaría dos dólares. ¿Dos dólares? Sí. ¿Y por cuánto tiempo? Ahí andamos, andamos unos 10 minutos por ahí. ¿10 minutos? Alrededor de 10 minutos. Yo me puedo subir a un hermoso caballo por dos dólares. Sí, o sea, y ahí andamos jalando, y no puede, la jalamos. Ah, o sea, si uno no puede montar aquí, le enseñan o lo andan a... Sí, y si puede, está solita a andar. Ah, ok, ok. Me parece. ¿Y cuál es la recomendación que usted le da a los turistas para que vengan acá? Que vengan, que aquí La Playa El Tunco es muy famosa. Muy famosa, muy visitada. Muy bonita, sí, así es. Muy visitada por los turistas nacionales. Sí, aquí es muy famosa, aquí vienen turistas, vienen de Estados Unidos, vienen norteamericanos. Norteamericanos, nacionales, de todas partes del mundo vienen acá. Sí, muy visitada. Y me encuentro acá con una persona que es especialista en la materia del surf. ¿Tu nombre, amigo? Roberto, me llamo. Roberto, ¿qué haces tú acá en Playa El Tunco? Yo trabajo aquí en este surf shop. Igual los chicos acá dan clases cuando se puede. Ah, o sea, que acá, aparte de alquilar las tablas, también dan clases. Sí, rentamos las tablas y también damos clases. Hay muchos turistas que vienen para rentar, pero también muchos vienen para hacer lecciones de surf. Me comentan que acá hay mucha competencia de surf internacional o nacional. A veces, a veces se hacen circuitos internacionales y así como los nacionales en diferentes playas. ¿La Playa El Tunco es lo más recomendado para practicar el surf acá en El Salvador o qué otra playa se puede practicar? Bueno, la mayoría de turistas sí vienen acá a Playa El Tunco porque hay como mejores olas para practicar y es como el lugar más turístico de El Salvador, más reconocido, por eso es que vienen acá. Excelente. Si queremos alguna clase, venimos acá y preguntamos por quién. Aquí, no, bueno, aquí están todos los días abiertos, este surf shop y todos los días hay lecciones de surf, dependen de la marea. Muchísimas gracias, amigo, un gusto. Y nos encontramos justamente en El Malecón, acá en el Puerto de la Libertad, donde a mis espaldas se encuentra El Muelle, un lugar donde se comercializa una gran variedad de mariscos. Y nos encontramos con Don Boris, un artesano acá del Muelle de la Libertad. Cuéntenos, Don Boris, ¿qué es lo que usted vende? Este, vendemos artesanías, como podemos ver, ¿verdad? Este, hay pescaditos, hay kuzucos, mariposas, cortinas que le llamamos rompevientos, pulseritas. Lo que más piden son los llamados kuzuquitos, amigo. Esos son los que los extranjeros buscan más. Hay collares, hay pulseritas, todo variado para que vengan a comprar y a disfrutar de acá del Muelle del Puerto de la Libertad. ¿Estos materiales se encuentran acá en el país, en las playas de El Salvador? Sí, sí, claro. Salimos a otros lugares a conseguir los materiales, de ahí los producimos, ¿verdad? Que pueden ver la producción en la que hacemos. Y nos encontramos con Don Vicente, el encargado de este restaurante, El Camarón Cervecero. Cuéntenos, ¿qué podemos encontrar acá en El Camarón Cervecero? Bueno, mira, aquí encontramos muchas variedades de mariscos, ¿verdad? La langosta rellena, el pescado relleno, el camarón jumbo, cócteles mixtos, igual, carne, pollo y variedad de bebidas típicas que manejamos también aquí, ¿verdad? Y variedad de licores también. ¿Qué plato prefieren los turistas acá? Ah, bueno, cuando ellos vienen, los más ricos que pueden encontrar, ¿verdad? Una langosta rellena, ¿verdad? Una loja en salsa de hongo, un pescado relleno con camarón en champiñón, encremado, un plato que lo pide mucha gente que viene a visitarnos. Y esto ha sido todo de mi parte acá en el Puerto de la Libertad, en El Salvador. Recuerden seguir nuestras redes sociales como Que Hay en Florida y seguir nuestra página web como www.quehayenflorida.com. Soy Avivia Toro y será hasta la próxima. Dos pies izquierdos, así que no tiene nada para bailar, pero cuéntanos, ya estuvimos hablando con Colombia, con Honduras y también ya vamos a pasar a nuestra compañera que nos hable también de cómo todo esto que pasó con lo de la reina de belleza. Oh, ay, qué doloroso. Y bueno, estamos hablando de México, cuéntanos, Lesslie, nuestra queridísima Lesslie, que ya es parte también del inventario, decimos el programa de todos los proyectos que tiene acá el área. Así es que, Lesslie, cuéntanos cómo o cuáles son los preparativos para el año nuevo en México. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a hablar de mi país. Y pues en México todo es más acerca de la comida. La comida es como lo más importante y es como venir a traer a la familia junta para que la abuela cocine, la mamá cocine, los tíos y todos cocinen así como en familia. Pero para el año nuevo nosotros tenemos que tener a toda la familia unida y tenemos que tener 12 uvas y cada uva significa como una meta que vamos a tener en el nuevo año. Y otra cosa es la comida recalentada, eso no falta. O sea, que los tamales, ajá, que los tamales recalentados, que el pozole, que el champurrado, que el todo eso recalentado, porque es como que, no sé, no sé si es como una cosa que hace todo México, pero donde soy yo, es lo que hacemos. Es como hacer comida de sobra, porque a veces no la van a votar, porque no la van a votar, pero de nosotros, bueno, yo creo que ni aquí tampoco, pero pues obviamente invitan a la demás gente, porque muchos dedican tiempo, y eso también te quería preguntar, porque ya el primero de enero, el año nuevo, muchos, por ejemplo, en mi país se van a la playa, y es una tradición irse a la playa, llevarse la comida, pasar en familia y todo, y el primero, ¿qué es lo que regularmente hacen en México? Bueno, lo que hacemos nosotros, mis tías y mamá, es lo que barren la casa, barren y limpian la casa, para que se vaya toda, como todo el año no voy a echarlo por la puerta, ya que nada. También se van todos ahí. Sí, ya también una vez que ya se vayan las puertas abiertas para que se vayan. Para que se vea toda la gente, bueno, está bien, eso no sabías, pero qué bien. Y también tienen esa tradición del abrazo, de la maleta y todo. Bueno, de donde soy yo en particular, en México no hacemos muchas cosas como la maleta, porque, o sea, mi mamá, como mi familia no cree mucho en eso. Nosotros, como tú, oramos cinco minutos antes de que sean las doce y damos gracias, y mi papá ahí es el que lleva como la batuta de orar, y es él como la cabeza de la familia, y entonces él ora, y después de ahí ya que es el conteo, y después ya nos abrazamos, y los cohetes, y todo eso ya después de la oración. Y no hay regalos, ¿verdad? Porque ya se dieron la semana pasada de Navidad. No, ¿sabes? En México, pero esa no, no sé cómo después, es el 6 de enero, es el día de los reyes. Entonces ahí se dan de nuevo regalos. Así es. Sí, sí. Bueno, más adelante, pues, ya está, pues, ya casi entra el estudio. ¡Ahí está! Ya está ahí, viene caminando, ahí está con sus escoltas y todo, así es que emocionado. Sí, yo no vi es muy verdad. Pero bueno, como sabemos que a él le gusta bastante la comunicación, yo quiero que tú presentes aquí a Nicky Jam, a esta cámara, o a cualquiera, no, a esta cámara. Ajá, preséntala ahí como toda una conductora de televisión para el próximo 2016. ¿Sí es? Mi nueva meta, mi nueva meta. Claro, claro. Sacarme a mí, ¿as? Sí, ya, ya, ya no. No, pues, con ustedes, un gran cantante y una persona que yo admiro mucho y que estoy tan emocionada que esté aquí con nosotros, Nicky Jam. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle, gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por la calle, gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Y esto no me gusta, eso no me gusta. Yo sin ti y tú sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad, oh. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es de tu corazón. Te estaba buscando por la calle, gritando, esto me está matando, oh no, oh no. Te estaba buscando por la calle, gritando, como un loco tomando. Oh no. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer. Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo. No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento. Y eso va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placeres. Ma, lo que me pidas te lo voy a dar. Y si te pido no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Como te dije, déjate llevar. Una aventura te voy a dar. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Hola bebé. Ya que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia. Pero vas a caer, te lo digo mujer. Yeah. Yo sé que acabo de conocerte. Y es muy rápido pa' tenerte. Lo que quiero es complacerte. Tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesuras. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contemplar N.I.C.K. Niki, 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 ya Anyway La industria Hola Señores y señores, pues ya despedimos a Niki ya, a viva Niki ya dice que no puede darnos una entrevista porque pues se va su avión privado y ahorita lo va a llevar el chofer a dejarlo para Nueva York a despedir mañana, así que muchísimas gracias señores, aquí estoy yo con parte de las personas que nos colaboran, de verdad muchísimas gracias y esperamos de que este programa pues haya sido de su agrado y pues obviamente decidimos que estuvieran con nosotros ellos porque realmente también hace un esfuerzo exagerado, exagerado exagerado por aguantarme y también para aguantar a ese muchacho, muchísimas gracias de verdad, no, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, así que algo que quieras decir Juliet, para la gente pues desearle feliz año nuevo. Feliz año nuevo para todos los latinos que estamos aquí en Estados Unidos y para los americanos también, gracias por recibirnos también en este programa y que la pasen deliciosa. Nelson Feliz año nuevo, feliz navidad espero que la pasen de lo mejor y pues aprovechen el tiempo lo más que puedan con sus familias porque después de navidad y año nuevo se viene el trabajo ¿Leslie? No, yo solo les quiero desear un feliz año nuevo que todos, que cumplan todas sus metas que tienen para el año siguiente que Dios los bendiga y cuiden a su familia y que si van a salir a otras partes, si van de viaje a otros cuídense, manejen con cuidado y nada, que Dios los bendiga Bueno señores, nosotros nos despedimos porque ya ahorita nos han invitado a una cena y después vamos a comprar el estreno del 31 porque no lo hemos comprado así que muchísimas gracias adiós, adiós, adiós gracias, muchísimas bendiciones gracias, muchísimas bendiciones